¿Quieres comprar cualquier producto de la marca Victorinox? Recuerda que puedes hacerlo a través de las webs de los dos colaboradores del canal Cuchillería Gómez de Pamplona en España y La Navajería de México ¡Hey! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, bienvenidos a VicSpain Bienvenidos un domingo más a un nuevo vídeo Bueno, como habéis podido ver en el título y en la miniatura Hoy vengo a hablaros de una Victorinox un tanto rara Bastante coleccionable pero un tanto rara ya que este modelo, hasta hace poquito por así decirlo No formaba parte del catálogo de Victorinox Aproximadamente a partir del año 2014 fue cuando Victorinox lo introdujo en el mercado A raíz de coger la marca Wenger, que ya sabéis que luego se convirtieron en la serie Delemon Bien, pues hoy vengo a hablaros del modelo Nile Clip 580 Bueno, no solamente de un modelo, sino que quiero que veáis todos los colores que sacó Victorinox hace dos o tres meses Y la verdad es que uno, son coleccionables, dos, hay colores para regalar para todos los gustos Y tres, me parece que ya no solo es una pieza de colección, sino una pieza muy útil para usarla en el día a día ¿Veis? Como yo la voy a usar luego, que he dejado un poco las uñitas largas para usarla Así que nada más, si queréis ver el vídeo de hoy, como siempre, lo que tenéis que hacer es esperar a después de la intro Bueno chicos, pues ya estamos aquí y como antes os decía, no solamente os vengo a enseñar el modelo Nile Clip 580 Sino toda la gama de colores, o bueno, casi toda la gama de colores que hay ahora mismo a la venta La que tengo aquí, que la tengo desde hace bastante tiempo ya, yo creo que como tres años así Es el Nile Clip 580, bueno, todas son ese modelo Pero en este caso rojo traslúcido, ¿vale? Hasta hace poquito, hasta hace escasamente cuatro o cinco meses Había poco donde elegir Había el rojo normal, el rojo de ceguidor El rojo traslúcido Y no sé, creo recordar No, creo que no lo había en ningún color más Vale, sí, obviamente en madera, ¿vale? La Nile Clip 580 Boot En madera Pero repito, desde hace como tres o cuatro años ¿Qué digo? Tres o cuatro años, desde hace como tres o cuatro meses Victorinox sacaba la venta Creo que seis modelos más Que os voy a enseñar, ya que los tengo Ahí mismo Lo que pasa es que vamos a utilizar esta Para ver esas ocho funciones De las que consta Esta Nile Clip 580, ¿vale? Como antes os decía Me parece una pieza que como colección Está muy bien Hay que tenerla Tiene una herramienta muy rara Que es ese cortaúñas Pero luego es, creo, un buen regalo Sobre todo quizás para el género femenino ¿Vale? Siempre asociamos el cuidado de las uñas Con el género femenino Y con los colores que han llegado ahora Que han entrado ahora Me parece Me parece que puede ser una opción O sea, una muy buena opción De cara también a que Nada En 10-12 días Es Navidad Es Nochebuena, ¿vale? Así que chicos Comenzamos Viendo las ocho funciones De esta roja traslúcida Como no Por la hoja Que lleva Esta 580 Ahí la tenéis La hoja prácticamente De las de 58 milímetros Deciros que esta Medida es de 65 Que muchos me preguntáis Marcos, ¿qué modelo es? Tenéis un vídeo Que os hice hace una temporada Con todos los modelos Que existen Con todas las medidas Que existen de Victorinós ¿Vale? Así que echarle un ojo Este, repito El modelo Nileclip 580 Es de 65 milímetros Bueno Pues hoja ¿Vale? Iba a decir hojada pequeña Pero no Aquí es la única que hay Aquí tendríamos Chicos Lima de uñas Con limpiador de uñas Ya sabéis Limamos Y de esta manera también Nos limpiamos las uñas ¿Vale? Por si las tenemos Un poquito sucias Fijaros Ahí la tengo yo Un poquito sucia Pues si queréis Limpiaros las uñas Y no cortarla Pues ahí tenéis Esa herramienta Vamos a la parte de atrás Donde nos encontraríamos Las tijeras Estas tijeras ¿Qué pasa aquí? Ahí Estas tijeras Siempre ha habido Un debate con ellas Porque mucha gente Es partidaria De las tijeras De Victorinós Las de siempre Ya sabéis Las que lleva Las Classic Pero sin embargo Este tipo de tijera Este tipo de muelle Por así decirlo Es el que traía La Wenger de antes Yo para algunas cosas Creo que es buena opción Esta tijera Y para otras No Si os fijáis Chicos Es A ver si lo podéis ver Es No es de filo liso Es de filo dentado Y para cortar Algún Algún tipo de cosas Pues va peor Va peor que la otra ¿Vale? No obstante Unas tijeritas Que van geniales Para casi todo No es que vaya mal Pero quizás Repito Para algunas cosas Va mejor una que otra Vamos a cerrar Luego Otra de las funciones Que tiene Está muy bien Porque tendríamos Pinzas ¿Vale? Ya sabéis Hay mucha gente Que utiliza estas pinzas Muchas chicas A que yo conozco A las que yo le he regalado Victorinos Classic Gente que me escribe Seguidores Que sus chicas Sobre todo Y también mucho O sea También Hombres ¿Vale? Utilizan estas pinzas Para quitarse un pelito Que les ha salido En la nariz En las cejas Para un montón de cosas Así que Vamos Está genial Que en este pequeñito Se de manicura También vengan pinzas En la parte de atrás Tendríamos un palillo Bueno Bueno El palillo Pega algo aquí Sí Bueno Ya sabéis Y ahora sí Vamos a mirar La herramienta principal La herramienta top De esta nail clip Que si hacemos así ¿Vale? Esto sería así ¿Veis que desplaza? ¿Veis esto? Que tiene aquí para agarrar Pues hacemos así Y desplaza Sacamos Y aquí tendríamos El corta uñas La forma de funcionar con él Sería darle la vuelta a esto Y aquí ya podríamos funcionar con él ¿Veis que sencillo? Si os fijáis chicos Viene con el logo de Victorinos ahí ¡Ah! Que uña más larga Pero bueno Para eso era Ahora las cortaré Y aprovecharé Viene ahí con el logo de Victorinos Y la verdad es que Va genial Si queréis Ahora ha salido un corta uñas de Victorinos Que os lo iba a traer en este vídeo Pero era como juntar mucho Ha salido un corta uñas de Victorinos Genial Que me gusta mucho Y posiblemente le haga un review Porque tiene una pintaza Que vais a alucinar El sistema es el mismo Pero si queréis tener una navajita de Victorinos Siempre a mano Con un corta uñas Esta es la navaja perfecta Esta nail clip 580 Vamos a ver como corta Vais a ver ahora como corta chicos Mirad Corta Espectacular No hay que hacer Ni fuerza Fijaros No estoy enfocando El corte súper limpio Que hace Súper 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 limpio Fijaros Mirad Fijaros Ya os digo Sin apretar Lo más Joder Que se me va de foco Sin apretar Ni lo más mínimo Bueno No voy a cortar aquí Todas las uñas obviamente Pero bueno Quiero que veáis Que funciona Genial Pero genial Que si os queda algún piquito O si os queda algo Pues nada Lo tenemos muy fácil Cerramos aquí Sacamos La La El La lima de uñas Y Y ahí le damos Vale Pues ya está Nile clip 580 Una pasada La verdad Y ahora sí Vamos a lo importante Que era lo que os quería enseñar Los nuevos modelos De Nile clip Que Victorinox Ha sacado A la venta Comenzamos Por uno que me gusta mucho Y podría ser Un color Para un chico Vale Y es este camuflaje Fijaros Una pasada Todo lo O sea Es el modelo Nile clip Que acabáis de ver Con las cachas cambiadas Para Para llegar a todo el mundo ¿No? Muy de De hombre Podemos decir ¿Vale? Muy para un varón Con estas cachas Que me vuelven loco Y sé que a muchos de vosotros También Les gusta Así que bueno Una opción Cachas verde camuflaje Vamos a ponerla por ahí Una de las cachas preferidas En la Classic Sabéis que hay un modelo Classic Con este tipo de cachas Y son La Edelweiss Ya sabéis Es una planta Súper Súper Conocidísima De los Alpes Bueno Me gusta muchísimo Esta cacha Y la tenéis En esta versión también Que es muy para chico Y para chica Aquí tenéis Las dos opciones ¿No? En color blanco Rara Sí Pero bueno En color blanco Y mola mucho Está muy bien Porque Destaca mucho Con el negro Del propio cortaúñas Creo que es una muy buena Combinación de colores Este blanco Con ese negro Del propio cortaúñas ¿Vale? Vamos a dejar por aquí Si queréis algo más Sencillo No tan llamativo Pues chicos Aquí la tenéis Night clip 580 En color negro Ya está Sencillo No llama casi nada La atención Cortáis las uñas Las arregláis Y ya está Para gente Bueno Pues que no le gusta Mucho el colorido Vamos a ponerla por ahí Vamos con la azul Translúcida Sabéis que hay Un modelo Con estas mismas cachas En azul translúcido De hecho Una asignature Yo tengo Yo tengo Mi manager En el llavero Con estas cachas Y bueno Quizás de todas Sea la que menos me gusta Porque me recuerda bastante La de 58 milímetros No sé Pero bueno También es muy Muy bonita Es que claro La tengo en el coche Y la veo a todas horas Posiblemente sea eso Y luego la que más me ha gustado Y la que creo que puede convertirse En el regalo top De estas navidades Porque yo sé Si os pasa como a mí Chicos Bueno Chicos Todos los que me veis chicos Hay alguna mujer Que lo sé Que me escribe Pero bueno Muchas veces Hemos tomado la determinación O hemos querido O hemos estado Un poquito agobiados En plan ¿Cómo me gustaría Que mi chica Mi madre Mi hermana Tuviese una Victorinox Un regalo mío Pero al ser una navaja Ellas no quieren tenerlo Pues creo que ha llegado La oportunidad Porque si regaláis Esta Nailclip 580 Pink En color rosa Chicos Creo que no se pueden No se van a poder resistir Es increíble Si la tenéis en la mano Maravillosa O sea Tiene un color Os digo que Si la llevan en el bolsillo Y tienen que sacarla para algo La persona que esté con ella Va a alucinar Va a alucinar Porque es muy No sé cómo decir la palabra Pero es muy cookie Y sobre todo No es que sea muy cookie Es que es Super usable ¿Vale? Super Super usable Son piezas que obviamente Son más caras Que las classic ¿Vale? Pero daos cuenta Que llevan un cortaúñas Y no me parecen Que con el cortaúñas Luego cueste mucho Son cortaúñas de calidad Bueno Que decir de Victorinox Así que chicos Repito Si tenéis Una pareja femenina Porque hombre Esto para un chico No lo veo Pero bueno Si para vuestra hermana Vuestra mujer Vuestra chica Vuestra novia Vuestra madre Obviamente incluso O vuestra abuela Creo que es la mejor pieza Que podéis regalar Ahora Bueno siempre Y obviamente Si queréis aprovecharos Ahora por navidad Porque me parece Un auténtico regalazo Pues nada más chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Como siempre os digo Recordad Que si queréis haceros Con cualquier producto De Victorinox O con estas Night Clip Podéis hacerlo A través de las webs De los dos colaboradores Del canal El primero Aquí en España Tenemos a Cuchillería Gómez de Pamplona Que os recuerdo Que ha podido conseguir Nuevas piezas De la de navidad De la Antun De la del año chino Así que chicos Si fuisteis De los que os quedasteis Sin esas piezas Que sepáis Que vuelve a tener Stock en la página web Pero de manera Muy muy limitada Han llegado Muy poquitas piezas A España Vale Y por otro lado Chicos Si sois de México Recordad pasaros Por la navajería La mejor tienda Del coleccionista del mundo Donde ya sabéis Que aparte de ser Repito La mejor tienda Del coleccionista del mundo Es distribuidor oficial Victorinox En México Nada más chicos Gracias por estar ahí Un domingo más Y nos vemos en el próximo vídeo Donde si no Aquí en Big Spain Recordad que me parece El regalo perfecto Para estas navidades Sobre todo Para chica Y para uno mismo Que coño Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!